Con un retraso de hasta una hora con 30 minutos y la desesperación de las autoridades electorales por la nula llegada de las casillas este domingo para elegir al nuevo alcalde de Tampico para el periodo 2011-2013 y sin ningún voto contado, el candidato del PRI Miguel Mansur se anunciaba como virtual ganador a unos minutos del cierre de las casillas debido a unas encuestas de salida que le daba a conocer el partido tricolor. Los resultados de las encuestas de salida nos dan una ventaja del 58% de las preferencias de los electores. Son las encuestas de empresas serias a nivel nacional, son encuestas de salida, de mitos y de parametría, de empresas, les repito, reconocidas y que ahora sí nunca han fallado. A Extra Magdalena y un servidor somos amigos y estoy seguro que juntos trabajaremos para seguir construyendo el Tampico que todos queremos. El mensaje es trabajar unidos con un mejor Tampico y creo que ella tiene toda la capacidad del mundo para apoyarnos y ayudarnos a cristalizar los sueños de muchos tampiquenistas. ¡Aquí, a la gente! ¡Aquí, a la gente! ¡Aquí, a la gente! ¡Aquí, a la gente! Las cosas empezaron a cambiar al llegar las casillas e iniciar una cerrada disputa de mínimas diferencias en los sufragios. Lo que pensó el PRI podría remontar conforme avanzara el conteo, Pero más y más electores llegaban con casillas e incrementaban la diferencia entre Miguel Manzú y la candidata Blanquiazul, lo que los triistas nunca esperaron y lo que antes era triunfalismo y sonrisas se acabó al dejarlos atrás por cerca de 4.000 votos. Porque no quisimos venir a dar una noticia sin tener el sustento para hacerlo. En este momento podemos decir que sí hemos ganado. Por lo que tan solo en unas horas la historia de Tampico cambió, pues con esto Magdalena Peraza se convirtió en la primera alcaldesa de la ciudad, lo que enloqueció la ciudadanía. Y con gritos, forras y banderines, tomaron una de las principales arterias de la ciudad al consolidar así un sueño y el deseo del cambio en busca de un mayor progreso, telediario Agustín González.